Hola, me llamo Orlando Torcilla de fincastorcilla.com. Bueno, pues en este vídeo vamos a comentar brevemente el SIGPAC, el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, que nos va a permitir identificar parcelas agrícolas para saber exactamente todos sus datos y, por ejemplo, utilizarlos para una valoración, como es el caso que hemos ido esta mañana para valorar unas parcelas agrícolas en unos municipios cerca de aquí. Recordarles que nosotros hacemos valoraciones para fincas rústicas que le pueden servir para todo tipo de fines, desde ventas, desde valoraciones para adjudicaciones de herencia, para repartos, para separaciones, etc. Que sepan que nosotros efectuamos este servicio. Y además, muy interesante, que es conveniente, siempre lo decimos, hacer las visitas in situ a este tipo de parcelas, porque siempre vamos a ver cómo es la tierra, cómo son los pendientes, qué sensación nos da, cómo son los fondos, que hemos tenido la suerte de ver la tierra roturada, que acaban de pasar el arado y acaba de ser arada. Después de tres años de sequía, muchos agricultores, para no bastar, no habían arado la tierra. Y este año lo han hecho porque el arar la tierra la sanea totalmente, la quita de topillos, en fin, de todo tipo de plagas que pueda haber. Y es una maravilla el airear la tierra de esta manera. Así que les voy a dejar con el pequeño vídeo, un pequeño vídeo, para que disfruten un momento de esta bella tierra arable que tenemos en esta comarca donde vivimos nosotros, que es una maravilla donde se siembra cereal, todo tipo de cereales, trigo, cebada, girasol, y que, gracias a Dios, tenemos que dar gracias a Dios todos los días, que Dios aprieta, pero no ahoga, porque después de tres años de sequía ha llovido bastante y este año ha sido un año de cosecha récord. Así que hasta próximos vídeos, si Dios quiere, les vamos a poner el enlace del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, por si lo quieren consultar, para toda España, y hasta próximos vídeos, si Dios quiere, Orlando Torrecilla, fincastorecilla.com. Gracias.